¡Gracias! Hacer reír nunca ha sido cosa fácil, pero desde el comienzo de la televisión, Telemundo ha sido el hogar de los rostros de la comedia más queridos y recordados de todo Puerto Rico. Aquí en Nahuabo nació Ramón Rivero, el recordado diplo, que llenó las pantallas de alegría y permitió que las noches se llenaran de esperanza con su taberna india o su parándula corona. ¡Así que vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Oyeme! ¡Cuando salgas al hospital te veo! Por más de medio siglo, Telemundo ha sido el canal de la alegría. Aquí comenzaron sus carreras Américo-Castellanos, la famosa Floripondia, Machu Chal, Chori Castro, Jojo Boyn, Carmen Belén Richardson, Gloria María Negrón, Lilian Hertz y el queridísimo José Miguel Agrelot. Bueno, pues, me cuentan tres bolas diez centavos, ¿eh? ¿Qué? ¿Tres bolas diez centavos? María, ¿qué pilló tu huevo? Es corta, ¿no? Diez centavos, ni menos, ni menos. Ahora, 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 no, no tengo chico. Para mí fue una experiencia bonita comenzar en Telemundo porque había muchos programas. Comenzamos aquí en el programa Show the Shows que dirigía Fernando y Mappy Cortés, su esposa. Otro programa que gustó mucho aquí fue el show de Chucho. Y ahí fue muchos años que fue el primer programa de televisión. Ya estaba Willa Carvia, Juan Manuel Lebrón, Biscocho, William Agosto y este servidor. Se arrancó un grupo y nos acogíamos para hacer la comedia. Y Chucho que se integraba a la comedia también. Nos encontramos en Mayagüez, la ciudad del mango, y donde nacieron nuestro Chucho Avellanet, el cantante de mayor chispa humorística. Y también nació aquí el gigante de la comedia, Chori Castro. Pensar en Chori Castro es recordar de inmediato a uno de los responsables del junte más importante de comediantes de los años 80. A esto se le llamó Los Cacucómicos. Los Cacucómicos. Me dijo, toma, toma las cosas con calma, por lo que... Sí, sí, pues, está en 30 años que vamos a un velorio, pues no le despesa. Pero me dio ver que son los derechos míos, los derechos míos. Señorita, señorita. De eso yo no tengo la culpa. Paco me llama y me dice, quiero hacer un programa como esto, no tiene nombre, pero que no sea igual. O sea, una cosa parecida. Tengo el nombre, se llama Los Cacucómicos. ¿Qué podemos hacer? Hacer una sección como de seis minutos y luego chistecitos cortos y que el invitado tome parte en alguno de los sketches. Yo tengo 55 años de cantante y 43 de edad. Saca cuenta y echa para que tú llegas. Me dijo, me gustó la idea. Y ahí empezamos con Los Cacucómicos. ¿Qué me gusta cuando tú haces? ¿Qué es eso? Yo lo hago así, mira. Es con el... La gente me pregunta mucho por Tuca Gómez. A mí me fascina reguerete. Que al cliente le da un dinero, tú sabes, que uno se guarda. ¿La propina? Eso mismo. Chicos, la gente que viene aquí no tiene para comer, te va a dejar propina. Te digo, yo fui bendecido al poder crecer artísticamente al lado de esa gente. Tampoco nos olvidamos de mi familia, con la inolvidable Judith Pizarro y Otilio Warrington Biscocho, quien durante 21 años de su productiva vida artística, alegró nuestra pantalla con su chispa, ingenio y talento. Ven acá, ven acá, maricura, ven acá, ven acá. Tranquiliza. Bye, bye. Bye, tranquiliza. ¡Negro! ¡Ay, cabrón, me vente! En Telemundo mi primera experiencia fue los cacocómicos. Lo único que tú necesitas para la monga es... ¡Negro! También estuve en Estudio Alegre junto a Juanma y Biscocho. Me voy uniendo a otras eras. Juanma, Aguilda, Biscocho. ¡Te chavo el vecino de aquí! ¿Qué te pasa, tío? Pasamos a hacer un programa de noche que se llamaba Wilson Wilson. Ahí tuve varios años y en el show de las 12 también. A mí me lo dijo Cachaca. Y a mí también me lo dijo Cachaca. Y a mí me lo dijo Manico. Me llamaron para un casting y de ahí en adelante pues empecé aquí a trabajar haciendo imitaciones en musicomedia. ¿Después en inglés? Yo creo que esto es en inglés. ¿En inglés? Yo no sé inglés. A mí no me lo dejes, a mí no me lo dejes. Y como dicen que a quien nos ha hecho reír nunca se olvida, los invito a compartir momentos vividos a través de la pantalla de Telemundo. Ese restaurante es un restaurante de chillería. ¿Por qué? Cuando aparece la oportunidad de Telemundo, vengo para acá a trabajar con otros caballotes. Raúl Carbonell, Pucho Fernández, que es para el descanse. Me guince deño. Habla que tú eres bien bruto, bruto. Nosotros éramos en vivo y estábamos todos en escena. Y entra una muchacha del público porque era público en vivo. Y dice, mira, ¿qué van a hacer? ¿O van a mover esos carros ahí o qué es lo que pasa? Y yo dice, anda para el cigarete. Y todo el mundo se queda en shock. Y ahí vino Raúl Carbonell, el maestro. Y dice, mamita, vamos a hablar afuera para arreglar. Y se la sacó. Son los mismos, son los mismos. Las mismas turbas, las mismas turbas, turbas. ¿Más turbas usted? Bueno, me dejo en cuanto. ¡Oh! Pero qué cosa más grande es eso, minga. Que tú veas que yo cuando me pongo, me pongo para mucho. Vamos a conocer aquí a las muchachas. Paso a trabajar con otra era, como fue con el gángster. Y esa nueva cepa de buenos actores y buenos comediantes. Minga, minga, ¿qué te pasa? Te noto como con el mago caído. Oh, somebody is touching the door. Puede ser que llegaron ellos ya. No se animan. Estuve en la pensión de Doña Tere, que fue mi primer programa fijo, con Luisa de los Ríos, su serbagó. Y ahí más bien comienzo. Yo comienzo mi carrera aquí en Telemundo. Para que se vaya a su casa, sí, mira. ¡Ay, entonces va a ser una novela de terror! ¡Qué maravilla! ¡Ah, claro! Míralo allí. Que yo sé cómo es Doña Consuelo cuando llega aquí, que enseguida haga rey. ¡Ay, güey! Las tres reinas de la comedia llegaron a estar juntas en Telemundo. Mientras Norma Kandal participaba en la pensión de Doña Tere, Abuelda y Rosita hacían lo propio en el recordado programa En Casa de Juanma y Guiwi. Ambos producidos por el inolvidable pionero de nuestra televisión, Paquito Cordero. Las cámaras de WKQ Telemundo, Canal 2. Con Paquito yo tengo una relación de padre, de hermano, de gran amigo. Me decía Paquito, oye la canción que canta Bobby Capó. La televisión pronto llegará. ¿Tú crees que algún día llegue la televisión a Puerto Rico? Fue la persona que creyó más en mí. Un caballero y un ser humano muy noble y bondadoso. Los programas de Paquito duraban. Esto quiere decir que eran especiales. Yo también desde que era así soy Carmita Jiménez. Abuelda era una persona única. Tremenda mujer. No solamente su personaje cómico, sino como dama. Qué manera de hacer reír tenía esa señora. Un ser humano increíble. Si ya me tienen cansado con la misma pantaleta. ¿Conmigo? ¡Pantaleta! Yo no he conocido otra como ella. Hay muchas muchachas que sí que tienen muchísimos talentos, pero como ella y José Miguel Agregló, no. Seguro que sí, caballero. Hoy, desde el Café Teatro, que lleva su nombre en el viejo San Juan, te damos las gracias a Huilda, la eterna dama de la comedia. En Telemundo, estamos conscientes de la importancia de la risa en nuestra vida. Por eso, los seguiremos alegrando. Porque ayer, hoy y mañana, somos un mundo. Un canal, una historia. Los hold Lambda Amigos. Chau, checklists de nuevo. Chau, checklists de nuevo. Canadiens a Whichaten allowinglo hacia arriba... Gracias por ver el video.